Alagna, 4 metros 30, una caña de grafito, como es la marca CUNAN, muy, pero muy buena caña en lo que es caña telescópica. Miren el mango que tiene, portarril, anodizado, pasa hilos, dióxido siliconado, muy buen empatillado, 4 metros 30, 4 tramos, dos flotantes en el primer tramo, para que la clavada sea espectacular y no arremplique, miren la acción que tiene esta caña. Bueno, lo más importante de una caña de alta calidad, como es la CUNAN, la Lagna 430, ustedes en el pez gordo estamos en plena temporada y en plena promoción. Ustedes la van a poder adquirir, es una caña que vale 9.000 pesos, pero en el pez gordo la van a poder adquirir con un 20% de descuento, le queda 7.200 pesos y encima a ese descuento lo van a poder pagar 3, 6, 12 pagos sin recargo, envío gratis. ¿Qué más le puede brindar el pez gordo? Es el momento hoy de tener una caña de esta calidad a un buen precio. Recuerden que el Hot 6 en el pez gordo es todo el año.